Turrón de vino, el postre para la cena de navidad. Un increíble merengue con un suave almíbar de vino tinto chileno y unas mermeladas de uva y frutilla hacen que este clásico postre ochentero sea el complemento perfecto para la cena de navidad. Sencilla preparación, pero con una explosiva suavidad de sabores en boca hacen de este postre un verdadero protagonista de Nochebuena. Hoy, en las recetas de mi madre. Miren, mi madre ya está lista. Esta es full producción. Vamos a ver qué. ¡Buen! ¡Ahí está, viste patito! ¿Qué pasa, madre? ¿Cómo estamos? Estamos bien, bien. Vamos a hacer algo ahora. Pero miren, quiero que muestren este nivel de producción. Miren, mi madre adorna su casa siempre, ¿no es cierto? Sí, siempre. Y miren el nivel de producción. Las sillas con cositas de Pascua, ¿no es cierto? Miren este pascuerito. Este lo hace tu hija también. Sí. ¿A ti te gusta hacer este tipo de cosas? Claro, me encanta hacer esas cosas. Me gustan. ¿Ya? Miren, y miren esos que están ahí. Ella se dedica a hacer este tipo de cosas. Se dedica a hacer todas estas cosas y ella me manda todo lo que hay que tener para Navidad. Eso. Búsquenla ahí, se llama Janet Abarca, ¿no es cierto?, en Facebook. Sí. Y ella hace este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer algo fácil, pero rico. Que es un turrón de vino. ¿Y eso es para el postre de Navidad? Es postre, es postre. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a echar cuatro claras. Ya la tercera clara. Cuarta clara. Vamos a batir las claras, ¿no? Ya, ahora le voy a ir incorporando la azúcar. ¿Te la voy echando yo? Sí. ¿Cuánto de azúcar? 100 gramos. 100 gramos, para estas cuatro claras. ¿Qué vamos a ir a limpiarlas? ¿Cuántas? Sacale los verdes. Sacale los verdes. Ya, luego que tienes listo el merengue, va a hacer el almíbar. El almíbar. A ver, una cuchara, no, una taza de azúcar. Una taza de azúcar y una taza de... ¿Qué vino? De vino tinto. Mi madre usa uno que se llama acá, exportación. La tacita. A esa. O sea, moviendo para que se impregne el azúcar y no se queme. O con una cucharita, ¿cierto? Ah, dame ese dato. Si yo le pasara con la cucharita. No, error. Tiene que ser así. Hasta que se disuelva el azúcar. ¿Qué podría pasar si lo hacemos con una cucharita? No, no, no. Se puede hacer con la cuchara porque a lo mejor eso es lo que se... Como quien dice, se azucara. Se corta. Y se disolvió un poco ya el almíbar. Igual pasaron como unos 7 minutos, 8 minutos más o menos. Ahí está preciso. Se disolvió la azúcar. La azúcar. Oye, este postre lo preparás ahí siempre, madre. Sí, en Navidad. Sí, en Navidad. Oye, la gente dice que estáis muy serias. Que estés concentrada. Dile, una vez más. Estoy concentrada porque yo no puedo desconcentrarme. Porque así uno concentrada hace las cosas bien. Y el aroma a vino ni les cuento. El aroma es como un navegado. Como un olsito a vino con navegado. Sí, el alcohol se evapora así que no hay problema. Perfecto. Ya, han pasado como 15 a 20 minutos, madre, ¿no es cierto? Sí. Y ya está el almíbar, ¿no es cierto? A ver, hazle la prueba. Sí, ya está. De la ollita del almíbar sacó una base de dos cucharaditas para poder caramelizar las uvitas. Hazle la... Ah, la uva. Es cocida. Yo hice un puñadito. Aquí recuerden que estamos haciendo una cantidad X, ¿no es cierto? Claro, un poco nomás y no vamos a hacer una gran cantidad. Miren estas uvitas con una especie de almíbar de vino. ¿Y la cocción cuánto tiene que ser? Uno. Cuatro, cinco minutos, una cosa así. Perfecto. Esto es poquito porque no queremos que la uva se le salga del ollejo, nada, sino que quede así en la... ¿Con eso es suficiente? Claro, con eso es suficiente. Allá se le está saliendo del ollejo aún, entonces cuando ya empieza a salirse la una seguramente. Bueno, este postre siempre lo hacía mi madre y es que era espectacular en la Navidad. Sí, quedaba espectacular, ¿no es cierto, Madre? Sí, quedaba rico. Ya que viste que estaban en cocción, la apagaste. Sí, esto está apagado. ¿Y esto está listo? No, lo voy a vaciar en otra cosita, o sea, para que... con algo con agua, para que se enfríe. Y las uvitas en almíbar las vacío en otro lugar y va a ser otro poquito de almíbar, ¿no es cierto? Sí, con una media taza nomás. Media taza. Eran cuatro de azúcar y media taza. Claro, y media taza nomás, y es solamente para que se impreine el fruto con el vino. Para ganar tiempo, mi madre también hizo las frutillas con un poquito de almíbar. Y ahora viene la otra parte, es para tener todo listo. Ya, madre, entonces tienes el almíbar de pelo, a ver, hagamos la prueba para que la gente pueda ver. A ver, hazlo de nuevo. Es como la de la manzana confitada, pero este es de vino. Ahí. Ah, perfecto. Y acá está el merengue, entonces tienes que ir echándolo de a poquito, ¿no es cierto? Ya, porque... Patito, ¿podría ayudar aquí? ¿O no, madre? No, ya, porque... A ver. Ahí está Patito, le va a ayudar a echar el almíbar de pelo de vino al merengue. ¡Vamos! 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 ¡Oh, quiero puro comer esas paletas! A ver, hagamos la prueba de oro. ¡Ay! ¡Está bueno! ¡No se cae! Estamos con Vicente y Patito aquí y esta es la mejor parte. No le digan sí. Patito No es igual al betún De siempre Es sabor a vino Nos van a retar Nos van a decir Pero si es la receta de mamá Ya, tiene todo listo El turrún, que está increíble Las Uvitas en almíbal de vino Las frutillas También en almíbal de vino Y las copas Estamos listos para el montaje, ¿no es cierto? Merengue a la manga Yo nunca había visto esto de la manga El aroma a vino, increíble En este montaje Uvitas acá Ah, un poquito las mezclaste porque estaba más dócil Estas son uvas Uvitas Miren, y ahora El turrún de vino Estaba haciendo con diferentes copas Para que puedan hacerlo en diferentes copas, ¿no es cierto? Sí, por las copas que quieran ustedes Miren, miren, miren el postre De navidad ¿No es cierto, madre? Sí Y este otro, miren Son uvas Pueden echarle cualquier otra fruta, ¿no es cierto? Sí Todo lo que sea fruto rojo Arándano Guinda Lo que ustedes deseen ¿Uno mezclado con madre? ¿Puede ser uno con frutilla y uva? Claro Ya, a ver Puede ser Ahí el ingenio del que quiera, ¿no es cierto? Claro Como ustedes quieran Miren las frutillitas en almíbal Estas tuvieron una cocción, acuérdense Sí Miren esto, qué rico La decoración puede ser como quiera Sí Y esto es lo que estaría sobrando, ¿no, madre? Sí Miren Esto se permite hacer ahora Miren, 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 miren Miren, qué lindo No, te pasaste Este es el mejor postre de Navidad que yo he probado Aquí estamos con mis 7 patitos Mientras mi mamá dijo que esto ya eran los restos, ¿no es cierto, patitos? Sí Y miren Me dice que somos golosos Para los malos hablados Después nosotros le dejamos ordenadito a mi madre Para los que dicen que no ayudamos, ¿no es cierto? Sí, sí Le dejamos ordenadito Acá le vamos a poner una ralladurita de nuez Y lo harán, ¿no? Tenía que haber servido para eso Ya te comiste los arándanos Ya, pero miren, con arándanos Al refrigerador, el postre de... Miren este postre, patito, ¿cómo lo haces tú? Exquisito Vamos a probar Y vamos a probar porque quisimos mostrar la mesa que tiene mi madre Y vamos a probar este turrón de vino Miren, miren eso, miren Y yo que quiero sacar un poco de almíbal En este caso es de... Es de uva, miren Miren el fruto ahí Lo desarmé, pero... Miren esto Está increíble, ¿eh? Con el jugo está muy rico La uva explota dentro Con este turrón de vino Y realmente... Y de uva Es un juego de cosas ¿Ese de frutilla, batido? Sí, el miento con mezclado parece Con uva y... Te pasaste una vez más, madre Está exquisito Está exquisito Exquisito Miren esto El postre de Navidad es este El de turrón de vino, ¿no es cierto? Turrón de vino Y es uno muy antiguo Sí, es muy antiguo este postre Y tienen que hacerlo Para que lo prueben Qué increíble receta ¿Qué pasaste, madre? Una vez más Bueno, nos despedimos aquí con Patito Porque hoy día es el ayudante de mi madre Está ahí ayudándole Y nos despedimos con esta receta Y obviamente Que lo pasen muy bien en Navidad Sí ¿Cierto? Que lo pasen muy bien en Navidad Y que disfruten todo ¡Nos vemos! Gracias ¡Gracias!